¿Qué es la medicina personalizada y de precisión? Cuando hablamos de medicina personalizada y de precisión, lo que queremos dar a entender es que basándonos no solamente en los síntomas y signos, sino en los marcadores biológicos y fundamentalmente en los marcadores genéticos, vamos a ser capaces de ir desde un diagnóstico muy genérico, por ejemplo una enfermedad metabólica, un tumor de mama, un síndrome de arritmia cardíaca de causa genética, vamos a ir de ese diagnóstico tan genérico a un diagnóstico mucho más específico en el cual el apellido de esa enfermedad es la alteración genética que tiene esa persona. ¿Y por qué lo llamamos de precisión? Pues porque ese apellido genético nos puede servir para enfocar mucho mejor el tratamiento y aplicar un tratamiento que sea más específico para el subtipo clínico que tiene ese paciente. No siempre eso lo podemos hacer, pero muchas de las veces sí y nos permite por tanto ser mucho más fiables en nuestro diagnóstico, en nuestro pronóstico y en el tratamiento. Gracias. 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 Gracias.